Entonces, Ana, ahora tu receta. ¿Qué nos vamos a hacer? Voy a preparar scones de chocolate blanco y pimienta negra. Y los scones son unas de mis preparaciones favoritas. Y esta es la herramienta más importante. Y nos va a demostrar con su habilidad habitual de qué manera los hacemos. En esta receta me agrada contrastar el dulzor del chocolate blanco con el picante de la pimienta negra. Y me gusta que pueda decidirme a preparar scones y en cinco minutos estar ya haciéndolos. No necesitamos utensilios ni ingredientes sofisticados. Solo productos que tengamos a mano. Comienzo con los ingredientes secos. Tenemos harina y polvo de hornear. Añado el azúcar, una taza, no demasiado porque el dulzor lo aporta al chocolate blanco. Ah, ok. Para mí los scones no tienen que ser muy dulces porque los podemos endulzar añadiendoles productos como mermelada, crema o hasta mantequilla o miel. Ahora, la pimienta negra. ¡Uf! Mmm, me encanta la pimienta negra ya que queda muy bien con la mermelada de frambuesas, de fresas y de arándanos. Si no quieren usar pimienta negra, usen jengibre. Ginger. Es picante, pero no demasiado. Aquí tenemos mantequilla que está fría y cortada en cubos. Y comienzo trabajando la mantequilla con los dedos. Hacemos el clásico crumble, ¿no? El clásico granulado. En este tiempo en que estuve en Argentina descubrí la buena calidad que tiene aquí la mantequilla. Todos los productos lácteos son de muy buena calidad. Sí, lo noté con la crema. Me encantó la pastelería argentina, sí. Aquí aún podemos ver copos de mantequilla, pero ya no son tan grandes. Aquí es donde cambio la técnica y comienzo a planarla. Es casi como un juego. Eso me gusta. Conozco esta técnica, ya que suelo preparar masa de hojaldre desde cero. Allí uno comienza a entender la importancia de las capas de mantequilla, que cuando se derriten producen vapor. El vapor hace crecer la harina y así se crean las láminas. Muy bien. Y aquí es donde me detengo. Aún quedan trozos de mantequilla, pero han quedado bien planos. Osvaldo, ¿me darías la leche? Y agrego un huevo. Y ahora remuevo un poco para comenzar. Antes de que esté integrada, voy a añadirle las chispas de chocolate. Es chocolate de cobertura cortado muy pequeño, en trocitos muy pequeños como chips. Y por supuesto, pueden cambiar el relleno por otro de su agrado. Pueden añadir hojas pasas, nueces, almendras picadas, o no le agregamos nada. Cranberries. ¡I like cranberries! ¡El chocolate blanco queda delicioso! Y esto nos lleva a un buen punto. Puedes utilizar esta receta como una buena receta base y desatar la creatividad. Al aplanarla y plegarla otra vez, voy formando capas para que se vea muy hojaldrada. Es lo noble de tener recetas de base, porque después entonces nosotros podemos ir cambiando los ingredientes que hacen de accesorios y teniendo un abanico de productos muy muy grande. Está casi integrada. Entonces, la masa de los scones, a diferencia de la masa de galletas o de la de muffins, es sobre todo seca. No va a ser húmeda ni pegajosa. Les voy a leer los ingredientes. Muy bien. Tenemos 410 gramos de harina con una cucharadita de azúcar, 12 gramos de polvo de hornear, sal fina, media cucharadita de pimienta negra, 90 gramos de manteca sin sal y 250 gramos de chips de chocolate blanco, un huevo 90 centímetros cúbicos de leche fría y opcionalmente podemos ponerle vainilla. Cierto, muy cierto. Ahora, para hacer los scones tradicionales, aplanamos la masa y cortamos en cuñas. Si son para la hora del té, le pasamos el rodillo y usamos un cortapastas. ¿Y haces estos scones en tu casa? Claro que sí. Hago scones todos los días. Pero lo que me encanta hacer con una receta como esta es hacer la masa con antelación. Los corto y luego los congelo. Ah, perfecto. En ese punto los llevas al frío y los retiras cuando quieres hornearlos. Todo scones mejor el día en que se lo cocina. Voy a buscar la placa. Oh, perfecto. Cocinas también salado. Sí, cocino platos salados, pero mi marido también es chef, así que hay dos cocineros en la cocina y nos turnamos. Él se especializa en carnes de todo tipo y yo me dedico a los vegetales y a los postres. ¿Y tienen dos cocinas? No, dos no, pero aquí es donde hago mi pastel de guía y Michael tiene su espacio. Y reunimos los recortes para hacer más si quieren. Por supuesto. Tenemos uno más. Y el toque final es muy simple. Ya. Un poco de leche por arriba. Les agrega brillo. Solo leche, no huevo. Huevo no. Si quieres, los espolvoreas con azúcar por encima. Azúcar. Sí. Ok. Y se nota la pimienta. Sí, se nota. Ya está. Irán al horno a 190 grados durante unos 20 minutos. 20 minutos. Sí. Ok. Gracias. Qué amable. Aquí están. Y lo más importante. Muchas gracias. Oh, de nada. Un placer. Y ahora a disfrutar entonces. Scones y muffins. Qué rico. Qué rico. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué. Gracias por ver el video.